Pride my best para que veáis si funciona o no de acuerdo esto la verdad que tiene buena pinta no llega a los 1080i pero la calidad por lo que me han comentado no llega a ser mala y la verdad tampoco ha costado muy caro unos 35 treinta y tantos euros la verdad una cosa no demasiado demasiado cara y vamos a ver si si lo hablo con cuidado porque me han comentado que si no me vale se lo he comentado yo que si no me vale que se lo puedo llevar para descambiarlo pero claro siempre que la caja esté intacta y veamos si consigo que así sea a ver la típica pegatina que da coraje de abrir siempre que para nosotros que lo compramos es difícil abrirlo pero el que lo quiera robar la verdad parece que se la ingenie y lo abre como sea a ver si conseguimos aquí parece que está saliendo un poquito la pegatina a ver con cuidado a ver y ahí está abierto vamos a abrirla a ver veamos veamos si sale o no sale a ver si está hecho para que se rompa la caja nada de abrir y le pierdo la garantía esto es increíble bueno aquí está ya está abierto veamos a ver vamos a sacarlo por fin voy a poder espero subir vídeos en una calidad mejor que con la del móvil Víctor VTF va por ti ya que tú me recuerdas en tu vídeo te recuerdo te he adelantado jajaja a ver a ver vamos a abrirlo esta es la cajita ya sé que parece un wifi de Vodafone la verdad tiene toda la pinta el color rojito un usb chiquitito parece lo típico esto para conectarte a través de la red de Vodafone pero no en teoría es un editor de vídeo el nombre es not only tv de live view video editor usb y en teoría debe de servir para mi objetivo parece a ver si lo puedo abrir parece que siempre que quiere grabar algo y abrirlo a la vez siempre el cumple millas y esto parece que está hecho a prueba de tonto en mi caso a ver se abre uno dos dos y a las de ya no he estado jajaja a ver a ver uno, dos, tres aquí está en el lateral en la cajita hay que abrirlo a ver así y ahora esto en teoría va a ver a ver esto tiene aquí la pestañita para abrirlo aquí vemos la pestañita hay que intentar abrirlo esto sin que se rompa ahí está lo hemos conseguido bueno primero voy a enseñaros como es este cacharrito esto en teoría es lo que me va a permitir grabar mis partidas por ahora a ver si lo consigo o no y este es el interior de la caja el unboxing del not only tv video editor usb de live video aquí está para entrada este video RIM para audio blanco rojo en teoría el video también para entrada esto parece que es un mini alargador usb veamos ahí va se cae el librito quick installation guide video editor usb lv5e esto es lo que me he comprado en italiano instalaciones drivers softwares no me vale en inglés en danés a ver en español instalación de controladores y aplicación por favor instale configuración 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 y colegas yo quiero saber lo que viene en la cajita que serán seguramente los drivers que posiblemente tendré que meterme en la página web ya que yo tengo un windows 7 x 64 y esto en teoría ponía que era para el máximo windows xp y windows vista por lo que tendría que seguramente descargarme software y bueno chicos pues con estos cablecitos y con el aparatito que ya lo he perdido de vista donde coño está el aparatito aquí se nota que es chiquitito y con este aparatito confío en breve subir contenido grabado in game a mi canal y alguna que otra sorpresita que os daré porque eso sí tengo muchas muchas ideas para mi canal eso es todo chicos y ya sabéis para informar entretener y disfrutar all the time sigue y esta vez con capturadora el principiante Mr. Rasmatime Cheers esta era la que hasta ahora tenía como la única capturadora externa por usb aquí tenéis el cablecito hasta la que por ahora era mi única grabadora capturadora para poder grabar qué pasaba por qué no voy a grabar en mi canal lo comento la verdad que no me venía muy bien porque claro grababa en formatos como NTSC como PAL como SECAM que son los tres formatos de salida de vídeo de de internacional pero el PAL 60 no lo no lo conseguía capturar se veía con rayitas en un parpadeo continuo de pantalla y en blanco y negro con los colores cambiados no no me conseguía grabar nada y la verdad pues no hacía lo que lo que es su función tiene los conectores ese vídeo amarillo rojo blanco los típicos es un aparatito de de china un pedido que que hice en una tienda online más bien mi hermano yo lo cogí para intentar grabar no conseguía hacer nada y entre esto y ahí vemos mi ordenador entre eso y en que mi ordenador tenía una capturadora interna la opague 1200 pero que pasaba que al igual que este cacharrito el dragón no consigue grabar el PAL 60 simplemente grabar en PAL 50 y como todos sabemos la Xbox no en PAL 50 la verdad la mayoría de los juegos no corren solamente podría grabar una demo que tengo de de Overlord 2 que es un juego que sí me permitió correr en PAL 50 y no me permitía ni Black Ops ni ningún de los juegos últimos ya sabéis cómo va el tema el PAL 50 la verdad se quedó un poquito soleto lo que son aparatos electrónicos ya soltó casi todo APAL 60 que ofrece una mayor calidad parecida al NTSC y bueno pues sólo quería enseñaros esto y despedirme ya eso sí voy a intentar instalar y a subir el unboxing voy a intentar instalar ahora el aparatito aquí recordemos que era el no sólo TV no Only TV y a ver si consigo grabar algo de más calidad de la que hasta ahora estaba consiguiendo con mi móvil que no tiene mala calidad pero claro no se puede comparar con una buena grabación eso es todo y hasta luego